Los antecedentes más sonados de Alan García durante y después de sus mandatos. Cabe recordar que sobre él pesan graves acusaciones por las conmutaciones de penas a reos vinculados con el narcotráfico, la partida de policías y civiles durante un enfrentamiento en Bagua, presuntos vínculos con empresas brasileñas corruptas, encubrimiento de hechos delictivos durante su segundo mandato y otros casos que aquí recordaremos. Empecemos por los narcoindultos. Durante su segundo gobierno, Alan García indultó a narcotraficantes y aprobó conmutaciones de penas, ahora investigadas porque, según testigos, estuvieron condicionadas a retribuciones económicas. Por un lado, el Poder Judicial condenaba a narcotraficantes e integrantes de bandas criminales. Por otro, Alan García los liberaba para, según argumentó, erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales. Con Alan a la cabeza se entregaron más de 5.000 conmutaciones de penas y más de 200 indultos indultos. Y antes de llegar a las manos de Alan García, las propuestas de conmutaciones e indultos pasaban por la opinión del ministro de Justicia, cargo que durante los narcoindultos fue asumido por Aurelio Pastor, condenado a cuatro años de prisión por el delito de tráfico de influencias. Los famosos Petroaudios fue el mayor escándalo de corrupción del segundo gobierno de García. La empresa Discover Petron Internacional ganó la buena pro para la explotación de cinco lotes petroleros de manera irregular en el 2008, tal como se reveló a través de unos audios donde se escucha al aprista Rómulo León informar a Alberto Kimper, exdirector de Perú Petro, que Discover estaba dispuesto a pagarle 5.000 dólares mensuales por ayudarla a ganar los contratos. Durante las investigaciones, Alan García dijo desconocer las negociaciones con Discover Petroleum. Esta afirmación fue desmentida por Rómulo León, quien aseguró que el líder aprista sí estaba al tanto. El metro de Lima, la principal empresa investigada del caso Lava Jato, Odebrecht, lideró el consorcio que se encargó del tren eléctrico en el Perú, una de las obras de las que se jacta Alan García. Odebrecht, sin embargo, era investigada en su país, en Venezuela y en Panamá por el presunto pago de coimas a funcionarios y políticos. En Perú, García y sus ministros aprobaron un sistema legal excepcional que le permitió a Odebrecht y su socia Graña y Montero incrementar en más de 400 millones de dólares el costo de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del tren, según se denunció. Agua para todos. La megacomisión, grupo de trabajo parlamentario que investigó el segundo gobierno de Alan García, detectó indicios de corrupción en la implementación del programa Agua para todos. El informe que elaboró sobre este caso fue aprobado por el Pleno del Congreso e involucra directamente a Alan García, el ex-premier Jorge del Castillo y el ex-ministro de Vivienda Hernán Garrido Leca. Agua para todos tenía como finalidad garantizar el abastecimiento de agua potable para la población urbana y rural. Sin embargo, la megacomisión detectó que García y su cúpula se habrían aprovechado del programa social para obtener beneficios particulares. Lo hicieron presuntamente a través de la evasión de controles, la adjudicación de obras e inflación de costos. El presidente de la megacomisión, Sergio Tejada, detalló que una de las empresas que obtuvo contratos para trabajar en Agua para todos por más de 300 millones de soles fue la española Aven Goa, que a partir del 2013 contó con Alan García como consultor remunerado. Business Track. La megacomisión también investigó y encontró indicios de presiones políticas en el proceso judicial del caso Business Track. El informe de este grupo de trabajo reveló que Alan García, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Leca habrían formado parte de una organización delictiva para evitar que se esclarezcan las actividades ilegales de Business Track. La empresa BTR estuvo implicada en espionajes telefónicos que revelarían negociaciones irregulares entre los miembros del gobierno y el partido aprista. Una de las conversaciones que interceptó fue la que sostuvieron Kimper y Rómulo León y desencadenó el escándalo denominado Petro Audios. El informe de la megacomisión sobre el caso BTR alertó que Alan García y Jorge del Castillo evitaron que otros casos de corrupción sean de conocimiento público. Por ello, advierte que se cometió el presunto delito de asociación ilícita para delinquir. El citado informe fue aprobado por el Pleno del Congreso. Carretera Interoceánica. La Policía de Sao Paulo intervino en el 2009 las oficinas del Grupo Camargo Correa y las viviendas de sus altos directivos. Incautó documentos, memorias USB y accedió a correos que revelarían pagos de coimas de empresas brasileñas a políticos y funcionarios a cambio de licitaciones de obras. Una de ellas es la carretera interoceánica que une Brasil y Perú. En una de las memorias USB incautadas a Prieto Gavina, exdirector del grupo Camargo Correa, se encuentra información sobre presuntos pagos irregulares a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2008. Ese periodo corresponde al tramo final del gobierno de Alejandro Toledo y al inicio del segundo mandato de Alan García. Durante ambos periodos se aprobaron sospechosos incrementos en la inversión de la carretera interoceánica. En 2005, la construcción de la Interoceánica Sur se estimó en aproximadamente 800 millones de dólares, en 2008 creció a 1.303 millones de dólares y en marzo de 2015 bordeó los 2.000 millones de dólares, según cifras oficiales que ventiló. La gran polémica por los colegios emblemáticos. La megacomisión detectó que la remodelación de colegios emblemáticos durante el segundo gobierno de Alan García habría servido para encubrir grandes desembolsos de fondos públicos a terceros. En este caso, se detectó que el exmandatario aprista cometió una presunta falta constitucional al promulgar el decreto de urgencia 004-2009, que permitió realizar contrataciones sin licitaciones. Amparados en ese polémico decreto, funcionarios del Ministerio de Educación lograron evadir los procedimientos establecidos para realizar contrataciones. ¡El vaguazo! Decretos legislativos impulsados por el segundo gobierno de Alan García provocaron un sangriento enfrentamiento el 5 de junio del 2009 entre policías y pobladores indígenas en la zona denominada Curva del Diablo, en Bagua. Murieron 22 policías, 10 civiles y desapareció el mayor PNP, Felipe Bazán. Los decretos que desencadenaron la violencia pretendían promover la inversión en la Amazonia peruana, pero las comunidades indígenas alertaron que estos violaban sus derechos. El mismo día del enfrentamiento en Bagua, Alan García declaraba ante la prensa que los pobladores indígenas no son ciudadanos de primera clase. El Frontón. Durante su primer gobierno, recordado por la hiperinflación, se llevó a cabo una matanza en los penales El Frontón y San Juan del Urigancho. Ocurrió el 18 de junio de 1986, cuando los reclusos de El Frontón y San Juan del Urigancho iniciaron un motín planificado también Santa Bárbara. El Ejecutivo al mando de Alan García ordenó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reestablecer el orden. En El Urigancho murieron 124 reclusos, en Santa Bárbara dos, y en El Frontón 118. En este último penal, solo hubo 30 sobrevivientes. Según testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los terroristas que se rindieron en El Frontón fueron ejecutados a balazos y con armas blancas. Y recientemente el semanario Hildebrandt, en sus 13, publicó un reportaje que recoge las declaraciones de José Francisco Lamadrid, mayor retirado del ejército peruano, quien revela que Alan García ordenó la ejecución de presos. Escándalo en banco de crédito. El líder del APRA fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito por presunta participación en un acto de corrupción dentro del banco de crédito y comercio internacional. Se acusó a dos funcionarios peruanos de recibir sobornos de 3 millones de dólares por depositar parte de las reservas del Banco Central, de reserva al BCCI. Se trató de Leonel Figueroa y Héctor Neira. Hospitales fantasmas. A través de decretos de urgencia, Alan García logró que el ejecutivo realice varias contrataciones sin licitaciones previas durante su segundo gobierno. Uno de ellos estuvo destinado a la construcción de hospitales, ahora bajo la lupa por presunta sobrevaloración de costos. La Comisión de Salud del Congreso ha descubierto que en un inicio, un proyecto de construcción costaba 23 millones de dólares, luego subía a 535 millones de dólares. Además, el congresista Joaquín Ramírez informó que hay hospitales que nunca fueron construidos, pese a que el gobierno de Alan pagó por adelantado hasta el 70% del costo de la obra. Incluso, Alan García colocó la primera piedra de un hospital que nunca fue construido. ¡Falso doctor! Alan García presumió del grado académico de doctor sin tenerlo. Incluso, firmó documentos de la Universidad de San Martín de Porres con ese título cuando solo es magíster. El propio Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres, dirigido por el líder del APRA, tuvo que quitarle el título de doctor en su página web, y el exmandatario fue denunciado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de autoridad. Ante el escándalo, García dio la cara y reconoció que no ostenta el grado de doctor. Sin embargo, fiel a su estilo, calificó la denuncia como una tontería. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el video.